Se titula Guerras de Poder, muy al estilo, su amigazo, Cristian Mendoza, espero les guste, con mucho respeto, dice más o menos así, pariente, échale Improvisado en exclusivo, y como paco, dice más o menos Tiro a Sinaloa en el mapa a crecer, ganando victorias en todo el cartel Pelean la gloria, ahí les va la historia, Guerras de Poder Don Félix Callardo empezó a trabajar, les hizo el reparto, plaza cada cual El tiempo ha pasado, las hoces atados, ya no amarrarán Labra y Arellano, Tijuana, la están, el Chapo y el Mayo tienen Culiacán Pero se agarraron, por años prensados, ganó Culiacán Échale Muerte a Rodolfo, culpan a Guzmán, le mandan el coro dentro del penal Culiacán y el Golfo, se dieron un tronco, parece hacia acá Perdieron la vida, Adolfo Belgrán, después le seguía Julio su carnal Su padre moría, ahí en galería, comprando su sal Música El gronetío también salió mal, sin al otro tiro, hoy con los veltán Se reventó el hilo, como se han perdido Hombre es de verdad Improvisando la explosiva y en vivo Para mi compa Paco y mi compa Edgar Aquí en el sonido, casi naida Su amiga es de Cristo Mendoza Toma el tiro Música Música